Ahí vemos que tiene buen ritmo esta muchacha, moviendo las pocas carnes. ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Gracias por la explicación. ¿Cuánto es el servicio? 50 veces en la habitación, corazón. ¿En qué consiste el servicio de 50? El sexo, ¿qué se llama? No, si quiero saber si se incluye el sexo anal. No, mi amor. No haces. Ah, bueno, gracias igual ya. También veo que no se les acerca mucha gente, así que no. Hola, ¿cómo es el servicio? 50 y 20 en la habitación. Está incluido el sexo anal. ¿No haces? Ni por un poquito más. Ya, bueno, gracias igual ya. Cuidado, por ahí he visto que me están chequeando de electricidad, por la parte de atrás me están siguiendo. Hola, ¿cómo estás? Qué guapa. Hola, ¿cómo es el servicio? Disculpa. 50 y 20 en la habitación. ¿Y qué incluye? ¿Qué incluye? Cacharrico, todas las posiciones. ¿Anal puede ser? ¿Anal puede ser? ¿Anal puede ser? Pero ese es otro precio. ¿A cuánto, mi amor? 100. 100 con todo. ¿Puede ser todo? ¿Cuánto tiempo era? 20 minutos. ¿Puede ser los 20 minutos anal? ¿Solamente anal? ¿O solo para terminar? Puede ser para terminar. Puede ser, ni siquiera. Puede ser para terminar. No, porque lo podemos intentar por los dos lados y mientras lo estamos haciendo. ¿Y puede ser besitos? ¿Con besitos o no? No, con besitos no, mamá. Ay, ya, ya. Ya, ya, ya. Buenme una vueltita, ¿ya? ¿Por qué te va a un 90? Ah, me sientas demasiado. ¿Regreso? ¿Ya? Vamos, nos vas a regresar. Voy a regresar por aquí, Ibal. Vamos. Ya vuelvo, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabrielita, está muy guapo, muy hermosa. Nos vamos por aquí atrás. ¿Vas a estar ahí? Nos vamos por aquí atrás. Regresa. En la variedad está el gusto. Lo que pasa es que están reunidas en grupos de a tres, de a cuatro. Entonces, como que eso no me permite a mí acercarme porque puedo caer en evidencia, querido cancherito. Hola. Mira, pero no me... Un bar. Un barcito. Para poder entrar ahí a tomar una... ¡Bing! Por todo. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ahí como que no vas a recibir gran cosa en el trato. ¿Qué pasa? Vacílate, la de rico. ¿Qué está pasando, chicas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el servicio, Reina? 50 pesos. ¿Qué incluye? Y vente al hotel. ¿Qué incluye? ¿Todo? Listo. Muchas gracias, ya. Nos vemos. Cuídate. ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! ¡Hola! Reina, ¿cómo estás? ¡Gracias!